¿Qué tiene un abriguito colorado? Dime qué tiene, qué poquito a mí me tiene Encierra, te lo pido por favor Dime que encierra, pa' hacerme que siempre pueda Si cuando vengo pa' cantarte a pasacalli Solo con verte el corazón ya se me sabe Ay Dios mío que tendrán tus camerinos Que provoca la nación y el desafino Me das miedo, me engalera Que el misterio es el que encierra de esta piedra Y aquí, llega la campallería Madera son la gloria O el mismo infierno Y aquí, llega la campallería Todo depende del cariño Con que tendrá de tu galletero Ay que tendrá Que me beba, no me pico Que aquí se suben los hombres Cantándote con cariño Y los conviertes en dioses O salen llorando como ni Ni los sigo ¡Gracias! ¡Gracias!